Saludo mis hermanos, Dios los bendiga, Estados Unidos. Llama a Ortega a liberar sin condiciones a Monseñor Rolando Álvarez y al Padre Fernando Zamora. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El diplomático afirmó que Monseñor Rolando Álvarez y otros líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua han sido injustamente encarcelados solo por ejercer sus derechos humanos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos volvió a condenar la represión en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua y sus líderes espirituales por lo que hizo un llamado a la dictadura a liberar sin condiciones a Monseñor Rolando Álvarez, al Padre Fernando Zamora y a los otros sacerdotes encarcelados. El diplomático afirmó que Monseñor Rolando Álvarez y los otros líderes espirituales de la Iglesia Católica de Nicaragua han sido injustamente encarcelados solo por ejercer sus derechos. Hacemos un llamado para la liberación incondicional del Obispo Álvarez, Padre Zamora y todos los que han sido injustamente detenidos por ejercer sus derechos constitucionales y humanos, incluyendo la libertad religiosa o de creencia. Condenamos la represión contra las comunidades religiosas por parte del régimen Ortega Murillo, resaltó el diplomático en su cuenta oficial de Twitter. Los invito a compartir esta noticia y mantengamos la oración por todo el pueblo de Nicaragua. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!